¿Vas a hablar por teléfono? Sí. Bueno, habla, dale. ¿Con quién vas a hablar? Papá. Ah, bueno. La papá, no, yo sé qué, yo voy a decir papá, sí. No, yo sé qué, papá. Dale el beso. Muy bien. Ahora, ¿con quién vas a hablar? La nona. Habla con la nona, a ver. Hola, nona, ¿qué importa? Pregúntale por el Otto. ¿Y ahora? Ah, ah. Ah, ah. Habla con la Tete. ¿Tete? Sí, la abuela Tete. Hola, Tete. ¿Qué, amor? ¿El Tete? Hola, Tete. Tete, nona. ¿Con quién más vas a hablar? Mi papá. ¿Y la tía? ¿No vas a hablar con la tía? Sí. Hola, dale. Hola, tía, decíle. Hola, tía. ¿Qué, papá? Uy, cortó. Uy, cortó la tía. Pero, esta tía. Atendeme, tía, decíle. Tía, yo, cortó la tía. Muy bien. Ahí está. ¿Y con quién más? ¿El abu? ¿Lo vas a llamar el abu? Bueno, habla con el abu, dale. Hola, tía, la tía. ¿Con quién más le contaste? ¿Le contaste a papá que te comiste todo el yogur? No le contaste, llámale y contale Que tomaste la leche Comiste galletita Contale todo lo que comiste Le estoy en la quita La pan Eh, ¿tan rápido le cortas? ¿Sí? Bueno, me das el becho del amor y nos vamos Así Tírame un beso Te amo ¿Cómo me decís vos? A ver, decime A, a, ese es el A, a, decime Te amo Te amo Te amo A ver A, a Bueno, la última llamada ¿A quién se la vas a hacer? A, a A, a Bueno, chau, chau